Dos minutos faltan para las nueve de la mañana y acá siguen entre Gustavo Leal, ahora fuera de cámara y Juan Sartori, que los recibimos. Buenos días. Muy buenos días. Estaba ahí tranquilo tomando un mate y ya empezó a ir la interacción tempranito. Así que queda la última semana de la campaña, estamos entrando, hubo el debate ayer de noche. ¿Qué te pareció el debate? ¿Cómo lo viviste? Y bueno, yo creo que es bueno que haya estos debates. Creo que fue un poco más picante, más interesante que la última vez. Pero que dejó claro de vuelta lo que venimos de hace meses trabajando, que hay dos modelos de país diferentes, que hay una coherencia desde un lado con propuestas claras. Y alguien que, imagínense si las propuestas nuestras eran buenas, que ya hasta Daniel Martínez de ayer dijo que la mitad estaban bien y que estaba de acuerdo él también. Entonces al final ya no hay mucho más para decir. Es comparar dos modelos, comparar dos personas. En lo personal lo vi muy bien a Luis, contundente, con las preocupaciones de los uruguayos, siempre por delante. Y a Martínez un poco menos nervioso que la última vez, pero no sé, le alguno tiene que contar cuántos vasos de agua se tomó también. Andaba un poco nervioso ahí adentro. Y creo que dejó de vuelta un poquito claro durante una hora de diferentes cosas. Está claro que en estos años también Luis está más acostumbrado a exponer que Daniel Martínez. Es que eso no necesariamente lo hace a uno mejor presidente que a otro, pero bueno. O tal, o son nervios. Pero más allá de eso, Gustavo, antes de irse, dejó picando una pregunta que es la que, bueno, se vienen haciendo desde que habló de esta ley de urgente consideración. ¿Qué va a haber en la ley de urgente consideración? Claro. ¿Cuál es el contenido? Es muy simple. La ley de urgente consideración va a ser el instrumento jurídico para implementar todo el programa del Partido Nacional. Y más aún ahora el compromiso por el país, porque algunas cosas quedan afuera y es las mejores ideas de cada uno a las cuales nos comprometemos todos a apoyar. Entonces no va a tener nada nuevo que no esté ya escrito en el programa. Yo creo que lo que es es una señal jurídica, contundente, fuerte, de que vamos a tener el instrumento jurídico para hacer esos cambios rápidamente. ¿Pero la ha compartido con ustedes? ¿Con los dirigentes del Partido Nacional? Y hay cosas que ya sabemos que van a estar. Por ejemplo, ahí se discutía la legítima defensa policial. Va a estar ahí adentro. La derogación de la inclusión financiera va a estar ahí adentro. Entonces hay varios temas que ya sabemos que van a estar. Ahora el formulario exacto llega. ¿Para qué te voy a hacer una pregunta ahí? ¿Es derogación de la inclusión financiera o es que no sea obligatoria? Y bueno, es lo que vamos a discutir ahora en el Parlamento. Que uno pueda decidir o es derogarla. Lo objetivo es que no sea más un freno y un obstáculo para que las cosas crezcan, para que se desarrolle, para las pymes tengan problemas todos los días y costos adicionales que no necesiten o no corresponden a su realidad. Entonces eso es lo que tenemos que bajar a tierra ahora. Darle la mejor redacción posible, prepararla de la mejor manera, para que justamente sea la base de un accionar rápido. Pero lo que se modifica es la obligatoriedad. Digo, porque si no lo sabés a esta altura, Juan... El concepto es... Lo han dicho el Partido Nacional... Pero en la calle Pobo, en una entrevista que ya con tantas, no recuerdo, pero creo que fue con Nacho Álvarez, también dijo derogación y creo que lo corrigió Nacho. Por eso pregunto también. No, no, modificación de la... Se lo tengo a decir yo a Sartori, ¿no? No, pero en ese momento también. Tengo más estudiado el programa yo que Sartori. El concepto es la obligatoriedad, es cuando todo el mundo tiene problemas. No sobre que hacia ahí está avanzando el mundo. Pero todo el mundo tiene problemas, no, porque la digitalización de la economía es un fenómeno global. Viene, avanza y sirve. La mayoría de las pymes, no. El 90% de las pymes ya usaba los bancos y la inclusión financiera antes de la obligatoriedad. Capaz que hay algunas cosas que concetaron y que a los más chicos los aprietan. Sí, por eso no tiene sentido tanto recurso, tanto tiempo para legislar algo que va a venir. Y obligar a los pocos, para los cuales es un problema, ajustarse un día para el otro con costos muy grandes, no es algo que tenga mucho sentido. Entonces hay cosas que van a estar, hay cosas que van a ser la base jurídica para implementar el programa. Pero la ley va a venir, no van a ver ahí ninguna sorpresas, exactamente todo lo que está en el programa de hace mucho tiempo. Y yo creo que ahí es la gran diferencia. Nosotros hace más de un año que venimos con una coherencia muy grande de lo que hay que hacer. Los grandes problemas del Uruguay y cómo resolverlos. Y a lo que más avanza la campaña, como la realidad está ahí, más gente la apoya. Seis uruguayos de 10 hace un mes dijeron apoyamos esos cambios en esos sentidos. Y ahora parece que como se da cuenta que está del otro lado de la historia el candidato de Frente Amplio, empieza también a estar de acuerdo en casi todo. En esa coherencia también, Juan, en junio Oscar Costa decía que el proyecto de la calle, el modelo de la calle nos iba a llevar a una crisis peor de la que estamos. Era uno de sus principales referentes en la campaña. O sea que coherencia también hubo algunos momentos. Hasta hace pocos días hay diputados electos que dicen cosas que no corresponden con el programa. Por eso lo importante es lo que firmamos, lo que está presentado, lo que transparentemente decimos. Eso no nos va a llevar a la crisis, como decía Costa. Porque el programa económico es el que estaba planteado por la calle en junio. El recorte de los 900 millones, Azucena de ministra. Y Costa decía que nos iba a llevar a la crisis. Pero olvídese lo que dijo cualquier tipo de referente y miren lo que decimos los políticos. Porque hablaste de una coherencia de un año, por eso te lo traje a colación. Y yo no he dicho eso siempre. Bueno, pero si tu principal asesor decía la calle nos va a llevar a la crisis. Pero no es mi principal asesor para nada. Bueno, uno de los principales, tres o cuatro que andaba contigo en la vuelta. Podemos encontrar hasta ejemplos más recientes de gente que dijo cosas que es contra el programa que venimos de firmar. ¿Cómo quién? Entonces no se preocupen. ¿El ejemplo más reciente cuál sería? Y el candidato de Cabildo Abierto, por ejemplo. No, solo. Que rápidamente se dijo, está escrito. La agenda de derechos es algo que se mantiene. No hay ninguna duda y se siguen agitando miedos sobre eso. Los consejos de salario, misma historia. Entonces no hay que caer... Se agitan esos miedos porque están esos legisladores ahí también, ¿no? Aparece un legislador que dice esas cosas. Entonces ahí el señor va a votar en la cámara, ¿eh? Mirá, yo te voy a contar una historia divertida. El otro día en una conferencia de prensa, uno de los diputados, candidato a diputado en ese momento mío, dijo, voy a empezar a conseguir firmas para derogar la pena de muerte. Entonces cosas aparecen todos los días, propuestas de cada uno, que está libre de ir, conseguir firmas y hacer el trabajo que se hace. Ahora, el programa que está claro, que está firmado y que vamos a llevar adelante, hay uno solo y sobre eso no hay absolutamente ninguna duda. Entonces conversaciones interminables vamos a tener siempre y posiciones individuales siempre van a haber. Pero creo que la consistencia, la coherencia, si queremos hablar de ese tema, el único programa que va a llevar a una gran crisis es el del Frente Amplio, que dice muy claro, voy a seguir subiendo impuestos, voy a seguir subiendo tarifas y voy a seguir haciendo exactamente lo mismo que nos llevó a un desempleo de casi el 10%. Subir tarifas no dice, ¿no? Que llevó a todas las empresas, pero luego van a ser igual. ¿O tienen alguna duda? No, en ningún lado dice subir tarifas. Bueno, subir impuestos, el programa del Frente Amplio, la base programática, sí lo dice, pero bueno, ya el candidato lo descartó. Entonces, ¿con qué quedamos? Un candidato que en realidad ayer anunció que él tiene un programa que va a hacer algo que no es lo que dice el programa del Frente Amplio, pero nadie sabe lo que va a hacer. Entonces creo que lo único que genera eso es grandes incertidumbres y es lo que le está costando. Pero es lo mismo que dice el Frente Amplio del Partido Nacional con respecto a la ley de urgente consideración. No sabemos lo que es, no la muestran. Pero si les vamos a decir que es el programa de gobierno. Es exactamente eso. La ley es un instrumento jurídico, no incluye... O sea, lo que está ahí es lo que va a estar. Nada de afuera va a estar en la ley de urgente consideración. Exactamente. Y es lo que tiene el apoyo de todos los partidos que han formado esta coalición. Entonces, el contenido es exactamente eso. Lo otro es un instrumento jurídico que hay que implementar con un solo objetivo, es que las cosas se hagan rápido. ¿Tú decís que todos los artículos de esa ley están en el compromiso para el país? Y bueno, como todavía no tenemos todos los artículos, vamos a armarlo ahora. Pero ese es el contenido y ese es 100% de lo que tenemos que implementar. Nuestro objetivo, una vez ganado las elecciones, es armar un equipo para implementar esa realidad lo antes posible. Porque miren que no hay tiempo. Todos los días las empresas siguen cerrando, todos los días la gente sigue yendo del país. Y ahora, en poco tiempo, se ha generado una esperanza de que eso pueda cambiar. Y solo cambia si implementamos ese programa rápidamente. Por eso es que viene el enfrentamiento sobre los modelos. Nosotros no queremos más de lo mismo. Y cuando hablaban del cambio, creo que lo que está claro en ese programa es que nosotros vamos a cambiar lo que está mal. Y vamos a mantener lo que está bien hasta cuando fue idea y logro del Frente Amplio. Y eso lo estamos reconociendo en el programa, manteniendo una cantidad de cosas que son logros individuales del Frente Amplio. A veces algunos para los cuales votamos en contra en su momento. Entonces, cambiar lo que está mal, lo que está mal es la inseguridad, lo que está mal es la economía, lo que está mal es el desempleo. Y eso, por suerte, son cosas de sentido común. Es poner buenos equipos a lograr resultados. Y eso es lo que queremos hacer lo antes posible. Yo creo que en esta elección, una de las cosas que a mí me gusta de esta coalición es que la gente me decía, estamos cansados de los políticos que se pelean por pelearse todo el tiempo, por ideologías, por banderas partidarias. Lo que estamos demostrando todos es que a pesar de haber tenido diferencias, cuando se terminan las elecciones, todos trabajamos con sentido común por el país. El compromiso por el país es sentido común. ¿Por qué lo apoya tanta gente? Porque es lo que hay que hacer. Nadie tiene duda que no podemos seguir subiendo impuestos. Bueno, ya ahora aparentemente ni el candidato de Frente Amplio tiene ninguna duda, como Astori hace dos semanas cambió de opinión. Entonces tenemos que ir por ahí, sentido común, para arreglar nuestro país y trabajar todos juntos. Esas diferencias se saldaron porque vos hablabas de los políticos que se pelean, las diferencias, pero vos lo viviste todo. Segaste, no fuiste el que generaste la pelea, pero sí... O sí dirán los otros, ¿no? Claro, bueno, sí, pero quizás con aparecer en el escenario, no es que él los buscaba en... Bueno, vos te dejaron todas sus formas, digamos. ¿Quién mejor que yo para decírselos? Que a pesar de los enfrentamientos que podemos tener, el día que se terminaron las elecciones, trabajamos todos juntos para poder sacar las cosas adelante. Y esa área está cerrada del todo. A ver, en un ejemplo concreto, ¿vas a tener lugar en el próximo gobierno, en el Poder Ejecutivo, en tu sector, que terminó siendo tercero ahora, pero segundo en la interna, es un sector importante del partido de gobierno? ¿Vas a tener lugar? ¿Vas a reclamar un lugar ahí? Sí, claro. Muchos que dudan de si vas a integrarte realmente vos o alguien que te represente al gabinete, algún cargo. Claro, hay dos. Mirá, ahí vemos las imágenes. Nosotros estuvimos en las últimas tres semanas en una gira de todos los senadores, cabeza de lista electos del Partido Nacional, que estábamos compitiendo hasta hace pocas semanas. Y todos juntos salimos a la cancha para demostrar que éramos un equipo, que estábamos trabajando juntos, que podíamos apoyar y darle un respaldo político a la próxima fórmula que va a gobernar en el país. Estaba con Heber, que está en el Parlamento desde que vos tenés tres o cuatro años, más o menos. En serio. Y te cuento otra cosa divertida. El día que anunciaron a Mujica y a Astori, yo le dije, Heber, después de estos anuncios, vos sos la renovación del Partido Nacional, porque tiene 20 años menos. Entonces, imagínense que tenemos legisladores con experiencia que tienen todavía 20 años por delante para llegar a la renovación del Frente Amplio, que esa gran renovación de Martínez fue traer de vuelta a Mujica, a Astori. Bueno, nosotros en el Partido Nacional tenemos yo el senador más joven, algo por lo menos es de una renovación de la política, una cantidad de senadores con experiencia, pero todos trabajando juntos. Ninguna duda que nosotros, además individualmente, estamos trabajando de manera muy cómodos. Entonces, el próximo gobierno, lo que está claro, es que va a tener el apoyo y la participación de todos los sectores políticos y de los del Partido Nacional, más fuerte aún, porque somos quienes encabezamos el próximo gobierno y donde sale el próximo presidente. Le pediste a la gente que te enviara proyectos, ideas, proyectos legislativos para llevar al Parlamento. ¿Qué tipo de proyectos te llegaron? Generalmente se reflejan ahí las preocupaciones principales. Muchas sobre el trabajo, muchas sobre la inseguridad. Pero también a mí me pareció interesante sensibilidades nuevas de las generaciones de hoy. leyes sobre los medios electrónicos, el mundo virtual. Por ejemplo, sobre cómo tratar de evitar el bullying a través de las redes sociales. Cosas que son sensibilidades que quizás no existían hace 10, 15 años, pero que son la realidad de los jóvenes de hoy. Entonces, creo que hay que mirarlo eso con la mente muy abierta y tratar de llevar esas sensibilidades. Pero además, otra cosa que decidí, fue tan exitoso ese proceso de pedir el involucramiento de la gente. Más de 7.000 proyectos de ley que estamos ahora, tenemos cuatro meses para con mis equipos armar las prioridades y presentarlos de una manera que podamos llevar al Parlamento. Pero voy a lanzar como lancé la campaña Proponé tu ley después del ballotage, antes de asumir en marzo, que voy a sacar una que se llama Derogá tu ley. Hay tantas leyes que no tienen sentido. Un estudio dice casi el 70% de las leyes que tenemos... ¿Cómo cuáles? Bueno, todavía no hice la campaña, entonces vamos a ver cuando vengan todas las ideas. Pero una que vos tengas la idea, Padre. Y bueno, la inclusión financiera. Está en el programa, la vamos a hacer y ya está. ¿Tu acción como senador vas a llevar adelante elementos de tu campaña como candidato, precandidato, que no recogió lo que nos une? Es decir, la tarjeta Medifarma, por ejemplo, que no te la llevó el resto del Partido Nacional. ¿Vas a seguir insistiendo, por ejemplo? Sí, por supuesto. Y viste qué interesante, ya en los últimos meses ya logramos en realidad el consenso dejado atrás el enfrentamiento natural, que hay un momento en el cual cualquier idea del otro hay que criticarla porque en realidad estamos en competencia. Ya estoy logrando una cantidad de apoyo, por ejemplo, para esa iniciativa. ¿De quién? No sé si no escucharon anteayer en Maldonado hasta el expresidente Mujica, que dijo, bueno, miren, no sería una mala idea. Hoy los jubilados la están pasando mal. Los medicamentos son una gran parte de su presupuesto. Quienes están en ACE ya reciben los medicamentos gratis. Entonces, hay uno que me dijo, ¿quien estaba en contra de la propuesta de Sartori está a favor de sacarle los medicamentos gratis a los jubilados que están en ACE? Seguramente no. Entonces, estamos llegando de vuelta al sentido común de lo que podemos llegar a lograr. Yo voy a seguir proponiendo esas ideas porque me parecen buenas, me parecen necesarias. Espero desde el Parlamento lograr el consenso necesario para hacer la realidad por toda esa gente que tanto lo necesita. Yo voy a seguir trabajando en todo eso y siento que muchas de esas ya están logrando bastante más apoyo que lo que tenían hace unos meses. Y de eso se trata. De la misma manera que nosotros vamos a apoyar todo lo que sea bueno para el país. Sí, el tema es que la plata alcance. Claro. Porque vos que podés darle los medicamentos gratis a todos los jubilados y a todos los niños también que necesitan medicamentos gratis y a toda la familia de los niños que tengan ingresos por debajo de 10 mil pesos darles 10 mil pesos más y así infinitamente. Y así podemos seguir. Claro, y así hago política para todos. Pero la plata no me alcanza con déficit de 5%. Por eso... Vos sabés de eso. Sí, por eso es muy bueno y es muy serio que no se haya prometido eso en el programa. Si lo logramos porque se logran hacer ahorros, porque se logra crecer la economía. Sos el Tortorelli del Partido Nacional. No, yo creo que son cosas... Lo que se puede hacer va al programa. Lo que dice Sartori, bueno, le diga Sartori. Y porque son... Es definir en qué momento proponemos con una certidumbre que se pueda lograr. Por supuesto que requiere que se logran los recursos, que requieren que crezcamos la economía lo más posible, que podamos lograr una mejor gestión en las empresas públicas. Porque, miren, ese proyecto cuesta muchísimo menos que todo lo que se perdió por mala administración en una o dos de las empresas públicas. Entonces, entremos a trabajar, logremos resultados. Yo estoy seguro que en los 5 años los resultados van a ser tan buenos que vamos a poder hacer cosas hasta que no entraron por responsabilidad y seriedad en el compromiso que asumimos todos ahora. Entonces, para eso vamos a estar trabajando. Pero creo que lo lindo que se estamos dando cuenta ahora es que hay un equipo que tiene capacidad de lograr cosas, que viene con coherencia proponiendo muchas respuestas, muchas propuestas que son de sentido común. Yo siento que viene un momento nuevo para el Uruguay. De esta elección surgió una gran renovación de las ideas, del sistema político. Y bueno, eso creo que van a ser de las cosas que queden de esta elección. Queda una semana para la veda, 10 días para elección y yo espero que empiece una nueva etapa para nuestro país y haber contribuido en este año de muchísimo trabajo para que cambien las cosas que queríamos en el sentido que queríamos. Estoy muy contento, muy cómodo con todo nuestro equipo y creo que vamos a poder sacar el país adelante. Bueno, una de las cosas que cambió en este ciclo fue que hasta el año pasado era conocés a Juan Sartori y ahora ya lo conocemos. Para bien o para mal, les guste o no les guste, pero eso cambió. Lo tenemos en el Senado. Electo Senador. Juan Sartori, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.